Señoras y señores, no podía ser de otra manera, también tenemos que hablar con los productores, que son los que tienen el ojo clínico y dicen, este producto sí, este producto no. Y Planta Alta se jugó por un producto muy particular, algo que tiene todo que ver con el hip hop y ese mundo. ¿Cómo fue hacer esto? Mirá, para nosotros fue una experiencia, la verdad, bárbara. Nos gusta un poco la idea de mezclar actores con músicos y así enriquecer, digamos. Y lo que sucedió acá con este proyecto fue que los músicos terminaron actuando y actuando muy bien, la verdad, y los actores terminaron cantando. Entonces, me parece que lo interesante que tiene este proyecto es que transcurre en un escenario real, tenemos personajes reales, se confunde un poco la realidad y la ficción, se maneja sobre una línea, que eso nos parece interesante. No es una ficción convencional y a nosotros nos gusta eso, justamente. Bueno, te voy a decir mi punto de vista como alrededor de esta van premier que tuvimos de Brother. Me encantó, es re picante y te quedás... Y yo iba a gritar, eh, ponés la segunda. Pero esto, buenísimo, eso está muy bueno. Así que, si tiraste toda la carne, el asado está ahí bárbaro. Está bueno, lo que vimos acá es un capítulo. La idea para televisión es estrenarlo de a tres. El jueves 17 sale el primer envío, son tres capítulos, uno, dos y tres, más o menos entre 30 y 40 minutos. Hay un capítulo muy, muy bueno que tiene batallas, tiene musicales. La idea es mostrar todo desde adentro. Esa fue un poco la iniciativa y fue un poco el vector que nos llevó. Mira, nosotros hace un tiempo que estamos cubriendo mucho cine nacional, cine independiente. Y si bien ahora nuestro amado país no está pasando por un buen momento, mi abuela siempre decía que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Qué pasa ahora? Ahora viene el resurgimiento, el nacimiento de nuevos actores que la venían esperando, la venían esperando y cuando le dan la oportunidad supera las expectativas. O no, vos tuviste como productor, ¿cómo fue cuando vos lo viste? Dijiste, va, te pibe y cuando lo viste el producto final. Y mirá, la verdad que el caso de Andy Gorostiaga es un caso que es el protagonista de la serie, que es Mirko, que se transforma, a lo largo de la serie se va transformando en rapero, un tipo que no viene del sur, no conoce tanto el hip hop, pero bueno, a través de Rebeca Flores, que es una música, una rapera espectacular, a través de ella empieza a meterse en este mundo y la verdad que fue un desafío muy grande para él, porque imaginate, te llaman, sos actor y tenés que ser músico y estar al lado de Núcleo, que es un referente, estar al lado de Klan, que es el número uno del freestyle, del hip hop. Pero, viste, es un desafío, la verdad es que estamos muy contentos, el resultado, el trabajo que hizo Mirko, Andy, es espectacular. Ahora, si hay un personaje que me gustó, si no me equivoco, pido disculpas si me equivoco, pero me parece que es la señora que se llama Patria, tremenda esa actriz. Bueno, Patria es una actriz consagrada, lo loco que tiene Patria, todo el Triángulo Estudio queda en Temperley, se filmó en Temperley, y cuando hicimos casting, casteamos obviamente muchas actrices grandes para ser el personaje de la abuela, y cuando vino Marta Lugos, que para nosotros fue un honor que venga el casting, resulta que vivía a 10 cuadras del Triángulo. Entonces, ya conocía a Temperley, ya sabía, terminaba de grabar y se quedaba con los pibes ahí ranchando, hablando de música, se divertía. La verdad que eso fue algo que se nota en la serie, que hubo como muy buena onda, y se ve, se ve eso también. Es genial, me gusta además, mirá, yo lo hablaba antes con Rebeca, me gustó, cuando dijo, sí, lo grabamos en Temperley, me encantó, ya ahí me encantó, pues soy de off, fiel, así que me encanta que sea así, obvio. Es que es un poco la idea, la verdad que uno muchas veces está mirando hacia afuera, qué es lo que pasa, o el momento, pero hay mucho, mucha música que se está produciendo. Mucho talento. Mucho talento, mucho, mucho. Y la verdad que para nosotros, haber conocido el Triángulo y conocer a todos los pibes, fue la verdad un honor y fue increíble. ¿Qué se viene ahora en el mundo de planta alta? Y mirá, ahora estamos con Clorofilia al aire, también los martes a la 10 de la noche, es un programa también, a nosotros nos gusta buscar cosas medio raras, es un programa que mezcla ficción con documental, habla de la historia de las plantas, de naturaleza, y tiene secuencia de naturaleza increíble, y por otro lado, cada capítulo cuenta una historia de ficción. Eso está saliendo ahora a las 10 de la noche, son 8 capítulos, después se va a estrenar para Latinoamérica, y estamos con otra serie que se llama YouTuber, que la protagoniza Martínez Lipac, que la ganamos en un concurso del Inca, Bárbara, es un YouTuber que se queda sin seguidores y se empieza a desesperar, un poco para hablar de las redes sociales y la enfermedad de eso. La verdad, todas cosas... Tal cual, la enfermedad de eso. La enfermedad, sí, para nosotros, no sé, viste, cosas que no entendés, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy. Señora, se llena un lujazo acá, con la gente de Planta Alta, gente que invierte en el país, y la verdad que me parece genial que sea así. Está bueno, Dios bendiga a todo el resto del planeta, pero nosotros tenemos valores excelentes, y chicos, y un semillero de todo, excelente. Sobre todo, mostrar el talento del país, es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Cuál es la red social de Planta Alta? Es arroba plantaalta.tv en Instagram. ¿Alguna más tenemos? Está la de Brother, arroba brother la serie, que es hasta buenísima, y no, solo de esas. Señoras y señores, ¿qué más cuando la tienen clara a clara? Se pone impresionante, una productora como Planta Alta. Querido, mil gracias por tu tiempo. Gracias.